Rocío Carrasco, dispuesta a llevar ante los tribunales a Raquel Mosquera. Rocío le declara la guerra a Raquel. Rocío Carrasco está preparando una sorpresa muy desagradable para Raquel Mosquera. Según ha contado la periodista Paloma García Pelayo, Carrasco está tomando los pasos pertinentes para demandar a la viuda de su padre Pedro Carrasco. Vuelta de Honduras complicada. Por el momento, todo apunta a que Raquel aguantará más tiempo en supervivientes, pero la demanda de Rocío Aguará su reencuentro con su familia. Esta denuncia no sería la única con la que se encontraría a su vuelta de Honduras, pues su socia también la ha demandado y le reclama 23 mil euros, según 10 minutos. Los motivos de Rocío. Según ha contado la periodista en el programa de ARR, Rocío Carrasco ha tomado esta determinación de demandar a la peluquera por todas las declaraciones que ha hecho este año contra ella. ¿Será su asesor legal? Como contábamos recientemente en lecturas, Fidel Albiaca ha sido la persona que ha diseñado la demanda de presuntos malos tratos psicológicos de Rocío contra Antonio David. ¿Estará también detrás del proceso judicial que pretende emprender contra Raquel Mosquera? Raquel Mosquera señalaba en Sábado Deluxe el supuesto mal comportamiento que habría tenido Rocío antes de que su padre muriera y su presunto rechazo. Asimismo afirmó que prácticamente habría provocado el infarto del ex marido de Rocío jurado que finalmente le quitó la vida. En esta imagen, vemos a un adolescente Rocío Carrasco junto a su padre Pedro Carrasco y su mujer Raquel Mosquera durante unas vacaciones en Cádiz. Si estos meses se está afrontando unos dificilísimos meses en supervivientes 2018, lo que le espera Raquel Mosquera cuando vuelva de Honduras no va a ser precisamente una fiesta. Rocío Carrasco está dispuesta a guardarle el retorno a casa a la viuda de su padre, Pedro Carrasco. Por el momento, todo apunta a que la peluquera va a estar bastante más tiempo bebiendo esta intensa aventura y que su reencuentro con su marido Isi y sus dos hijos va a tener que esperar. Pero la periodista Paloma García Pelayo ha adelantado en el programa de Ar la sorpresa desagradable que podría encontrarse. Rocío Carrasco ya lo habría puesto todo en marcha para demandar a Raquel. ¿La razón? Las declaraciones que ha venido haciendo la concursante de supervivientes sobre ella y su actitud al final de la vida de su padre. Así lo contaba García Pelayo en el matinal de Telecinco, las declaraciones que ha hecho Raquel, sobre todo en este último año contra Rocío Carrasco, probablemente cuando salga tendrán una respuesta legal y haya demanda. Raquel es una persona muy conocida a raíz de su matrimonio con Pedro Carrasco y su relación con la familia jurado, y no todas las veces se va por el buen camino cuando una dice lo que piensa, lo que siente o lo que ha vivido, ha matizado para introducir las razones que presentará para justificar sus acciones legales. Paloma ha refrescado el testimonio especialmente duro que dio Raquel Mosquera en Sábado Deluxe donde señaló al supuesto mal comportamiento que habría tenido Rocío antes de que su padre muriera y su presunto rechazo. Asimismo afirmó que prácticamente habría provocado el infarto del ex marido de Rocío jurado que finalmente le quitó la vida. En caso de materializarse, esta no será el único problema con la ley que se encontrará a Raquel Mosquera, pues también ha sido demandada por su socia que le pide 23 mil euros por considerar que la ha arruinado, según ha publicado 10 minutos.